¡Miaam! ¡Miaam! ¡Ya empezó! ¡Wow! ¡No! Lávate las manos primero. Pero quiero comer pastel primero. ¡Pero estas tortuguitas quieren bañarse! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! Tortuguitas se quieren bañar ¡Por favor! ¡Por favor! Tortuguitas se quieren bañar ¡Por favor! ¡Por favor! Vamos a bañar a las tortuguitas, palmas, palmas juntas ¡Frota! Y el torso de las manos ¡Frota! ¿Ya están limpias? Todavía no ¡Cruza, cruza los dedos! ¡Frota! ¡Lávate los pulgares! ¡Frota! ¡Haz un círculo con las yemas! ¡Frota! ¡No olvides tus muñecas! ¡Frota! ¡Las tortuguitas limpias están! ¡Oh! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Oh! ¡No! ¡Lávate las manos primero! ¡Lávate las manos! ¡OK! ¡Ja! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! El unicornio se quiere bañar Por favor Vamos a bañar al unicornio Palmas, palmas juntas Y dorso de las manos Cruza, cruza los dedos Lávate los pulgares El cuerno del unicornio ya está limpio Haz un círculo con las yemas No olvides sus muñecas El unicornio limpio está Manos sucias ¡Pati! Los cerditos quieren bañarse ¿Cerditos? ¡Sí! ¡Baño del lodo! Los cerditos se quieren bañar Los cerditos se quieren bañar A bañarse Brota, burbuja de lodo Tres, dos, uno ¡Pam, pam, po, po, pli, plop, po, po! Los cerditos se bañan en el lodo ¡Oh, oh, oh! Se están ensuciando más ¡Oh! ¡Ah! ¡Ayudemos a los cerditos a bañarse con burbujas! ¡Sí! Palmas, palmas juntas Frota Y dorso de las manos Frota Cruza, cruza los dedos Frota Lávate los pulgares Frota Haz un círculo con las yemas Frota No olvides tus muñecas Frota Los cerditos limpios están Limpios están Coman unos bocadillos ¡Sí! Lávate las manos 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 Después de usar el baño Después de jugar ¿Y? ¡Achú! ¡Oh! ¡Después de limpiarnos la nariz! ¡Ja, ja, ja, ja! Hospital de animales Ia, ia, o Aquí viene una vaquita Ia, ia, o Vaquita Mumu, vaquita Mumu Momu, momu, vaquita Mumu Pronto te sentirás mejor Ia, ia, o ¡Ajá! ¡Yeah! ¡Turuturú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Doctora! ¡Por favor! ¡Ayuda! La doctora de animales En camino está Ia, ia, o ¡Oh! El pollito necesita ayuda Ia, ia, o Pollito pipi, pollito pipi Pipi, pipi, pipi Pollito pipi Pronto te sentirás mejor Ia, 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 o ¡Oh! 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 Animales, ia, ia, o Aquí viene un burro Ia, ia, o ¡Oh! ¡Pero hay la de Snickers! ¡Ten cuidado! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece grave! ¡Necesita cirugía ahora mismo! La doctora de animales Te ayudará Puedo hacerlo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo me encargo! ¡Vámonos! No te preocupes La doctora está aquí ¡Gía, gía! ¡El burro hace gía! Pronto te sentirás mejor Ia, ia, o ¡Oh! 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 ¡Miró el vestido! ¡Saledora maravillosa! Ia, ia, o ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Meow! Si ven que su mascota está enferma o encuentran un animal herido ¿Qué pueden hacer? Pueden llevarlos a un hospital de animales y obtener ayuda de un doctor de animales ¡Ay! ¡Gracias, doctor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papi! ¡Hagamos una carrera de autos de juguete! ¡Ok! ¡Yay! Si estás feliz y lo sabes aplaude así Si estás feliz y lo sabes aplaude así Si estás feliz y lo sabes y lo quieres compartir Si estás feliz y lo sabes aplaude así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡No se preocupen! ¡Miremos dentro del agujero del árbol! ¡Si tienes miedo y lo sabes, tiembla así! ¡Sean valientes! ¡Si tienes miedo y lo sabes, tiembla así! ¡Si tienes miedo y lo sabes y lo quieres compartir! ¡Si tienes miedo y lo sabes, tiembla así! ¡¿Qué es eso?! ¡Aún no podemos encontrar el auto de juguete! ¡Si te quieres rendir, intenta otra vez! ¡Vamos! ¡Si te quieres rendir, intenta otra vez! ¡Vamos! ¡Si te quieres rendir y te sientes frustrado! ¡Si te quieres rendir, intenta otra vez! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Si te enojas y lo sabes, quizás sí! ¡Ja, ja! ¡Si te enojas y lo sabes, quizás sí! ¡Ja, ja! ¡Si te enojas y lo sabes y lo quieres compartir! ¡Si te enojas y lo sabes, quizás sí! ¡Ja, ja! ¿Qué está pasando? ¡La ardilla se llevó mi auto! ¡Oh! ¡A la ardilla le encantará esto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Juguemos con la pequeña ardilla! ¡Ok! ¡Si estás feliz y lo sabes, grita ¡hurra! ¡Hurra! ¡Si estás feliz y lo sabes, grita ¡hurra! ¡Hurra! ¡Si estás feliz y lo sabes y lo quieres compartir! Si estás feliz y lo sabes, grita hurra, hurra, hurra. Niños, sentimos diferentes emociones en diferentes situaciones. ¿Cómo podemos lidiar con esas emociones? Cuando estás feliz, puedes celebrar. Cuando estás triste, está bien llorar. Y cuando sientas miedo o quieras rendirte, ¡intenta otra vez! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, levántate, lávate, tarde se hará. ¿Quéjas aquí? ¿Quéjas allá? ¿Quéjas aquí? ¿Quéjas allá? ¡Mio, mio, mía! ¡Oh, ya no más! ¿Por qué mamá no deja de regañarme? ¿Quéjas aquí? ¿Quéjas aquí? ¿Quéjas allá? ¿Quéjas aquí? ¿Quéjas allá? ¿Quéjas aquí? ¿Quéjas allá? ¡Mio, mi, mía! ¡Oh, ya no más! ¿Por qué mamá no deja de regañarme? ¡Oh, ya no más! ¡Oh, ya no más! ¡Oh, ya no más! ¡Oh, ya no! 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 ¡Oh ¡No más regaños! ¡No más regaños! ¡Sí! ¡No más regaños! A partir de mañana, no más malos hábitos y no más regaños ¡Sí! Mantengamos nuestra promesa sin malos hábitos y sin regañar Sí, 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 desde ahora sí, sí, podemos mejorar ¡Miau, miau, miau! ¡Lo hicimos! ¡Miau, miau, miau! ¡Lo hicimos! ¡Niños! ¿Qué debemos hacer si nuestros padres siguen regañándonos? ¡Muéstrenles que estamos cambiando día a día! ¡Ok! Les ayudará a convertirse en una mejor persona Y sus padres también dejarán de regañar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ha llegado su paquete! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Tarán! ¡Wow! Rojo, 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 rojo Amarillo, 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 que hay en la caja amarilla, ¿qué puede ser? Amarillo, 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 amar Azul, 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 azul ¿Qué hay en la casa azul? ¿Qué puede ser? Azul, 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 azul ¿Qué hay en la casa azul? ¡Es un tiburón! Azul, 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 azul Un tiburón azul ¡Detente ahí! Azul, 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 azul Un tiburón que muertes ¡Lo devolveré! Verde, 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 verde ¿Qué hay en la caja verde? ¿Qué puede ser? Verde, 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 verde ¿Qué hay en la caja verde? ¡Gay, ranas verdes! Verde, 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 verde Ranas verdes, su cucú Verde, 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 verde Ranas saltarinas, su cucú ¡Arcoiris, arcoiris! ¿Qué hay en la caja? ¡Arcoiris, qué puede ser! ¡Arcoiris, arcoiris! ¿Qué hay en la caja? ¡Arcoiris, abra, busca! ¡Meaura brilloso! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Rojo, amarillo, azul, verde Y arcoiris ¡Oh, papi! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ya no volveré a comprar compulsivamente! ¡Meow! Podemos reciclar estas cajas En lugar de botarlas ¡Guau! ¡Cajas de juguetes coloridas! Los bloques en la caja roja Y los autos en la caja amarilla Reciclemos cajas de cartón Para ahorrar energía Y proteger la tierra ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! ¡Helado! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡El aire acondicionado! ¡Oh! ¿Qué pasó con los osos polares? Había tres en el hielo y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces un oso polar cayó al agua Había dos en el hielo y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces un oso polar cayó al agua Había uno en el hielo y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces un oso polar cayó al agua ¡Los osos polares perdieron su hogar! ¡Por favor, ayúdalos! ¿Cómo podemos ayudar? Pensemos en maneras de enfriar el aire, así el hielo no se derretirá ¡Shoo! ¡Vuelas del Ártico! ¡Papá, ayudemos a los osos polares juntos! No creo que esa sea una buena idea ¡Yo lo haré! ¡No cerraste las puertas ¡Electrodomésticos! ¡O no es bueno para la Tierra! ¡Los electrónicos generan un montón de gases causantes del efecto invernadero cuando están encendidos! ¡Achú! ¡La Tierra está enferma! ¡Achú! ¡Se está calentando cada vez más! ¡El hielo ha desaparecido! ¡Hey! Vamos a salvar a nuestra tierra. Vamos a salvar, podemos hacerlo. Vamos a salvar a nuestra tierra. Salvémosla, salva la tierra. Podemos ayudar a los osos polares apagando los artefactos electrónicos. No, 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 eso no es suficiente. Botas de la basura. Y no la clasificaste. O no es bueno para la tierra. ¿Qué debemos hacer? ¡Recojamos la basura! ¡Ok! ¡Hey! Vamos a salvar a nuestra tierra. Vamos a salvar, podemos hacerlo. Vamos a salvar a nuestra tierra. Salvémosla, salva la tierra. ¿Cómo clasificamos la basura? Restos de comida. ¡Aquí! Vamos a salvar a nuestra tierra. Vamos a salvar, podemos hacerlo. Vamos a salvar a nuestra tierra. Salvémosla, salvémosla. Salvémosla, salva la tierra. Vamos a salvar, podemos hacerlo. Vamos a salvar a nuestra tierra. Salvémosla, salva la tierra. ¡Ahora! Aprendamos tips ecológicos que podemos practicar todos los días. Apaga los artefactos electrónicos. Cierra el grifo Lleva tu bolsa de compras cuando vas al mercado Trata de usar menos artículos desechables Hagámoslo juntos, así podemos ayudar a los osos polares ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Mi dinosaurio! ¡No llores, ti! ¡Ah! ¡No te preocupes, yo lo arreglaré! ¡Oh! 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 ¡Tarán! ¡Arreglarlo! ¡Yay! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tu juguete se lastimó! ¡Necesita ver al doctor! Aquí viene el doctor con su bigote Llámame cuando tus juguetes se lastiman Cha 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 yo me encargaré ¡Oh! ¡Oh! Se volvió a lastimar ¡Oh! ¡Primero arreglaré ese de allí! ¡Oh! ¡Oh! Aquí viene el doctor con su bigote Llámame cuando tus juguetes se lastiman Cha 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 yo me encargaré ¡Oh! 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 ¡No llores, Timmy! ¡Papi tiene una caja de herramientas asombrosa! Cha 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 Piensa, 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 piensa y empieza cha 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 Pensemos cómo vamos a arreglar ¡Ja, ja, ja! Juguete roto, cha, cha, cha Vamos a mejorarlo Juguete viejo, cha, cha, cha Que quede como nuevo Un juguete único ¡Oh, cha, cha, cha! Mis juguetes, mis amigos ¡Oh, cha, cha, cha! ¡Oh, cha, cha, cha! Juguete roto, cha, cha, cha Vamos a mejorarlo Juguete viejo, cha, cha, cha Que quede como nuevo Mis juguetes ¡Oh, cha, cha, cha! ¡Oh, no, no, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Cha, cha, cha! Piensa, piensa, cha, cha ¡Cha, cha, cha! Pensemos cómo vamos a arreglar ¡Cha, cha, cha! ¡Ah! Mi juguete cha, cha, cha Es mi amigo Mi juguete cha, cha, cha Mi nuevo amigo Un juguete único ¡Oh, cha, cha, cha! Mis juguetes, mis amigos ¡Oh, cha, cha, cha! ¡Ah, hoy camaradas! ¡La isla del tesoro está por allí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, cha, cha, cha! Juguetes cha, 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 cha Vamos a una aventura Juguetes cha, cha, cha Artura con amigos Juguetes especiales ¡Oh, cha, 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 cha! ¡Amigos especiales! ¡Oh, cha, cha, cha! Una aventura ¡Cha, cha, cha, cha! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Soy el mejor doctor de juguetes! ¡Oh! Jil purposes ¡Estos también, por favor! Niños, ¿qué debemos hacer cuando nuestros juguetes están rotos? ¡Debemos arreglarlos! ¡Eso es! ¡Pensemos! ¿Qué podemos usar para arreglar juguetes? ¡Eso! ¡Un corderito con corazón! ¡Un dinosaurio pirata! Arreglar juguetes es divertido y no solo podemos ahorrar dinero, también podemos ayudar a la tierra. ¡Wow! ¿Puede papá jugar contigo, Mimi? El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, el puente de Londres va a caer, mi querido papi. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Tengo una idea muy maravillosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es hora de construir el puente mío maravilloso! ¡Constrúyelo con bloques! ¡Constrúyelo! 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 ¡Constrúyelo con bloques! Pues entonces yo seré el puente ¡Wow! ¡Un gran puente de barriga! El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer ¡Feliz familia! ¡Meow! ¡Familia feliz! ¡Me da cosquillas! El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer ¡Feliz familia! ¡Meow! ¡Feliz familia! ¡La, la, 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 la! ¿Qué debemos hacer cuando tenemos ganas de rendirnos? Cuando te encuentres con un problema, trata de mirar el lado positivo Podría sorprenderte al encontrar una solución ¡Ahora es un elefante! ¡Ja! 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 ¡